Hola, soy Lorenzo y esto es una nueva píldora pitónica, Lorenzo de Atareado.es, que siempre se me olvida decirlo. Bueno, hoy te traigo otra píldora pitónica, profundizando un poco más en todo esto de los métodos estáticos, los métodos de clase, las propiedades... Estamos avanzando hasta ahora, como te decía en el vídeo anterior, hemos estado viendo los rudimentos, las bases de lo que es Python, y ahora pues vamos a ir a algunos conceptos que son propios de Python. Está claro que, por ejemplo, los id, los for, toda esta gestión de los bucles, más o menos en prácticamente todos los lenguajes de programación son muy similares, pero siempre tienen sus diferencias, todo hay que decirlo. Pero este tipo de cosas que te estoy mostrando ahora, lo que te mostré en el vídeo anterior y lo que te estoy mostrando en este vídeo actual, son cuestiones ya más propias de Python. En este caso te voy a hablar de los decoradores Property y los decoradores Setter. Y verás lo útiles que son. Así que vamos al lío, vamos al turrón. Voy a crearme mi clase, voy a borrar todo esto, y vamos a crear una clase que vaya a llamarse igual que rectángulo, que va a tener su ancho y su alto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner self.ancho igual a ancho, y self.alto igual a alto. Y luego nos vamos a crear una clase, que lo único que nos va a devolver es el return self.ancho por self.alto. Vale, vale. Y ahora simplemente nos queda el, perdón, if name igual a main, r igual a rectángulo de 10,20 y print r.area. Python test, y nos devuelve el 200. Vale. ¿Qué es lo que pasa si ahora quisiéramos cambiarle una propiedad a nuestro rectángulo? Por ejemplo, queremos hacer que r.ancho sea igual a 30, por ejemplo. Bueno, pues ya lo hemos hecho. Ahora ejecutamos Python test, y nos da el valor que toca, 30 por 20, 600. Hasta ahora está claro. Pero ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Menos 30. Python, que nos devuelve menos 600. Y claro, un rectángulo con una dimensión de menos 300, menos 600 no está muy bien. Bueno, pues vamos a arreglar esto un poco. Y es donde vamos a introducir las propiedades, los decoradores property y setter. El primero que vamos a introducir es el property. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear primero el property, decorador property, decorador property, y lo que vamos a hacer es definir ancho, self. Y lo que nos va a devolver va a ser self.ancho. Y ahora vamos a definir el otro property, que es el alto. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es print, alto. Python test, y nos devuelve que el alto son 20. Como ves, esto es mucho más elegante que estar trabajando con la cosa esta del guión bajo. Evidentemente, no solamente es por esto. Ahora viene la siguiente parte, y es la parte del setter. Y el setter es de la siguiente manera, es alto.setter. Y ahora definimos def alto. Y lo mismo para el ancho. Ancho, 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 y nos queda este, ancho. ¿Vale? ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora es mucho más elegante, porque ahora podemos hacer r.ancho igual a, por ejemplo, 20. Si ahora imprimimos r.área. Ya ves que hemos cambiado a 20, y lo hemos cambiado de una forma muy elegante. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, vamos a cambiar aquí un momento. Y voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es, voy a ponerle de nuevo menos 20, ¿vale? Y ahora voy a volver a ejecutar. Nos sale menos 400, que como te he dicho, pues eso nos mola mucho. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. If ancho es mayor de cero, ancho va a ser ancho. El se, self.ancho, va a ser igual a cero. Molaría esto más que fuera así, ancho. ¿Vale? Como ves, de cara a la galería, yo no he hecho nada. De cara a la galería, sigo trabajando exactamente igual. Pero dentro he modificado el comportamiento de las propiedades. Si ahora lo vuelvo a ejecutar, da cero. Da cero porque yo he modificado claramente el comportamiento. De la misma manera, igual que hemos hecho la modificación del setter, también podríamos haber hecho la modificación de alto. Y que en lugar de que devolviera esto, podríamos hacer lo siguiente. If alto es mayor de 10, por ejemplo, return altísimo. Else. Bueno, aquí no hace falta el Else. Claro, aquí tenemos que hacer self-extras. If shell, claro, tenemos que trabajar con la variable en sí. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a irnos aquí al final y vamos a poner print que nos diga cuál es el alto. Altísimo, altísimo. Si te das cuenta, de nuevo, no he modificado la propiedad. O sea, digamos que hemos hecho una interfaz de trabajo. Tú, de cara a la galería, todo el mundo está viendo exactamente lo mismo, pero por dentro has modificado el comportamiento. De esta manera, si alguien te pasa un valor negativo, tú vas a decir, ese valor negativo no me gusta, ese valor va a ser cero. Si quieres devolver en lugar de un entero, quieres devolver un texto, pues también puedes modificarlo. O sea, tienes todas estas opciones para adaptarlas. Y sin embargo, el espectador, el usuario, siempre va a ver lo mismo. Siempre va a ver que lo que hay detrás o lo que estás mostrándole es el alto y el ancho. Aunque por dentro, en el motor, bajo el capó, las cosas se hayan cambiado sustancialmente. Así que nada, esto es lo que quería mostrarte. Las decoradores setter y getter, que en otras lenguajes de programación van de otra manera, pero aquí funcionan de esta manera. Es relativamente sencillo. Y como has visto, tiene mucho potencial. Sobre todo, desde el punto de vista de crear una interfaz para relacionarse directamente, para no relacionarse directamente con las variables, sino relacionarse a través de esa interfaz que va a impedir, bueno, pues, por ejemplo, pasarle números negativos, devolver determinados valores en determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Espero que te haya gustado esta nueva píldora pitónica. Y como te digo, vamos avanzando. La próxima píldora pitónica, que te la voy a decir ahora mismo, son las funciones con lambda, que hasta el momento no lo hemos visto, pero que seguro que te van a resultar súper interesantes. Así que nada, te dejo aquí. Espero que te haya gustado esta nueva píldora pitónica y nos vemos en una siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!